Música Estamos en niveles aceptables de seguridad operacional O el Charles de Gaulle, el que usted me diga Es igualito el nivel de seguridad que tendremos en el aeropuerto de la Ciudad de México Música La seguridad en una terminal aérea como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Sobre todo en sus pistas, debe garantizar no solamente las 1.200 operaciones diarias Que realizan las líneas aéreas nacionales y extranjeras Sino también salvaguardar la vida de 35 millones de pasajeros y personal que laboran estas instalaciones La seguridad para nosotros no es solo el aeropuerto Bien lo precisa el controlador de tránsito aéreo, el piloto Tenemos que ser todos y una adecuada percepción de cómo nos estamos desarrollando Es 1.438.000 m2 de área operacional que se deben limpiar Estas incluyen las dos pistas en donde se realizan despegues y aterrizajes de aeronaves Aquí de manera responsable el aeropuerto ejecute esas dos revisiones diarias Porque en esas dos revisiones vamos a ver condiciones de pistas, plataformas, calles de rodaje, marcas, señales, luces, contaminación, grietas Pérez García reconoció que hasta un objeto de 10 centímetros como una rueda de maleta, un tornillo, una botella o una bolsa de plástico Son un peligro para las aeronaves con motores que van a pocos metros del piso porque los pueden succionar De acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional Los desechos objetos extraños que pueden encontrarse en pistas conocidos como FOD Superen uno de los mayores peligros de la aviación Los costos asociados, un ejemplo muy rápido Por FOD en datos de la Unión Americana Estamos hablando de alrededor de 4 billones de dólares Por concepto de mantenimiento El aeropuerto trabaja actualmente en la adquisición de sistemas inteligentes para localizar objetos Que puedan ser un peligro para las aeronaves al despegue o al aterrizaje Con operación interrumpida y una visualización y grabación en tiempo real Actualmente, según Pérez García, la terminal aérea dispone de 8 barredoras de circulación rotatoria Que realizan la limpieza en las dos pistas en busca de objetos extraños Noé Cruz y Arturo Vega, El Universal